Ya estamos en el 2024 Siento la gloria de mi padre en el día de hoy Señores bienvenido a Picante pero Edificante Y bienvenidos al 2024 Este es el primer video En nuestro canal de Youtube Para Picante pero Edificante El mejor año de este canal Prepárense que lo que tenemos este año es Histórico, impresionante 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 Yo creo que Lo que hemos preparado para ustedes es histórico Y hoy vamos a comenzar con la historia Hoy quiero comenzar metido en Dios Feamente Hoy tenemos un contenido Básicamente es el testimonio de un amigo Que conocí en Los Ángeles, California Él es de Bakerfield Él es de California pero de un lugar llamado Bakerfield Una ciudad muy bonita ahí en California Bien tranquilita Yo estuve por su casa La última vez que estuve por allá por California Y él tiene un testimonio muy impactante O sea imagínese esto Imagínese esto Usted llega a los Estados Unidos Comienza a trabajar Usted sabe lo difícil que es proveer y todo eso En los Estados Unidos Comienza a trabajar Y de repente usted queda inválido Literalmente Inválido que usted tiene que comer La comida, los alimentos Como si usted fuera un animal Así acostado No puede ni estar sentado Y así quedó mi hermano Raúl Quedó inválido Su esposa Luego de que Dios hizo un milagro Usted se va a enterar en el video Luego de que Dios hizo el milagro Su esposa viene y le da cáncer Increíble Un testimonio increíble Y hoy en día Raúl es un adorador Un cantante tremendo Dios lo ha bendecido Le ha dado empresas Le ha dado negocios Le ha dado un montón de cosas Y está haciendo cosas muy bonitas para el Señor Está haciendo cosas muy hermosas para el Señor Y yo quiero que ustedes reciban este contenido de esa manera Que lo vean como lo que es Es un mensaje de Dios diciéndote Ey, este 2024 Tengo milagros para ti Por eso quise que este fuera el primer contenido del año Disfrute esta entrevista Disfrute este tiempo maravilloso Que tuvimos con mi hermanito Raúl Del ministerio Gracias y poder Y disfrútenlo, disfrútenlo Esto va a ser maravilloso Y prepárese Este viernes viene otro contenido El próximo martes viene otro Esté atento a los lives Suscríbase a este canal Manténgase activo Que se va a meter una gloria muy contundente En el día de hoy Bendiciones Mi hermanito Raúl El estado en el que tú quedaste El estado en el que tú quedaste ¿Cómo era? Tú estabas en una silla de ruedas ¿En qué estado tú quedaste luego de esa situación? Fíjate que Félix De verdad Por la edad Yo me sentía tan así como Apenado Y yo decía No, no puedo estar así a mi edad O sea Era al extremo que tendría que estar Y yo para comer Por ejemplo Recuerdo que mi esposa Me ayudaba Ya tú estabas casado Yo ya estaba casado ¿Y cómo entonces? Amén Porque la esposa está ahí entera ¿Cómo ministramos a la silla? En esa condición No, no De hecho Fue Fue complicado Honestamente Ya con niños chiquitos Poder dejar de trabajar Félix Tú eres el sustento de la casa Entonces Era difícil Era difícil Y lo más difícil Es que a veces Escuchabas comentarios Que la gente No, ya ponte a trabajar Deja de estarte haciendo No, a mí se me hace Que estás mintiendo Y cosas O la gente pensaba Que tú estabas Sí De hecho Actuando como si Oye Qué cruel es la gente Pero Siempre yo creí Que el Señor Iba a hacer algo De hecho Los doctores a mí me dijeron Los doctores me dijeron ¿Sabes qué? 50-50 Si te operamos Puedes quedar No puedes quedar Y ellos me dijeron Yo te recomiendo Que mejor Si puedes vivir Con ese dolor Vive así Entonces Pero siempre Siempre creí Siempre creí Yo le decía Señor Yo sé que Si te creo Tú vas a hacer Un milagro Entonces con terapias Ir a buscar Sobadores Si buscábamos aquí Pero siempre orando Siempre pidiendo Que Dios hiciera Un milagro Era difícil Para mí era lo más difícil Que mi esposa Me ayudara en todo Hasta para ir al baño Me tenía que llevar A eso te iba A eso iba Porque Normalmente nosotros Que no tenemos Una situación como esa A veces no valoramos Lo bonito que es Uno despertarse Poderse levantar Con nuestros dos pies Ir al baño Y hacer todo lo que Aunque nos duele Un poquito el cuerpo Yo creo que la gente Se queja demasiado Yo he visto eso Expresado a la máxima potencia Aquí en Estados Unidos Yo veo gente Que literalmente Están bien O sea Tienen una vida Agradable Tienen todo lo que Necesitan para vivir Y más Y se quejan Es como si Como si Como si la queja Fuera como una especie De droga La cual nuestra gente En Latinoamérica Está como Como enviciada Eso Y me da mucha pena Ver esas condiciones En mucha gente Y es por eso Que cada uno de nosotros Debe ser agradecido Con facultades Tan sencillas Como poder Palpar Poder ver Poder caminar Ese tipo de cosas Tenemos que agradecerle Continuamente a Dios Por ese tipo de cosas Pero ese proceso En el caso tuyo Tú estabas en una silla De ruedas Estabas tirado en el suelo Cómo te alimentabas Cómo Cómo era todo De hecho Ya antes de la operación Este Que me hicieron una operación Y no quedé Este Félix Me recuerdo Que yo tenía que estar Acostado boca abajo Así Y mi esposa me ponía Un bol Un Un plato Tú tenías que estar Acostado boca abajo Yo tenía que Yo comía así O sea Me ponían el Así Yo acostado Boca abajo Así Y comía así Porque no podía mover mi cuello No podía moverme O sea Era Tremendo O sea Difícil O sea Tú comías Acostado boca abajo Acostado boca abajo Como si tú fueras Un animal Algo así Cosa mala expresión Félix Literal Así Así Y durante ¿Y durante qué tiempo Tú duraste comiendo De esa manera? Yo creo que fue Un par de meses Antes de la operación Wow Pero fueron Cuatro años Cuatro años difícil Donde Donde no teníamos Para pagar La vivienda Nos tuvieron que sacar Donde vimos la mano de Dios Que la iglesia local Nos apoyó Algunos meses Como para cubrir los gastos Claro Mira Acabo de notar Un fallo En este contenido Aquí hubiera sido Un éxito Tener A tu esposa Aquí con nosotros Para poder También ver La parte de ella Porque Obviamente O sea Yo estoy sorprendido Actualmente estás casado Con ella todavía ¿No? Claro Claro O sea Me sorprende Me sorprende Porque en este tiempo Las mujeres no son así Ministro O sea Un hombre Que no puede atender A una mujer Y que no la puede sostener Económicamente Y que ella se quede contigo En este tiempo Eso Eso no es tan común ¿Ok? Eso no se ve tanto Y ver eso En una mujer Es digno De admiración ¿El matrimonio No entró En ninguna crisis Amorosa En medio de ese proceso? No 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 Ella nunca sintió La tentación De abandonarte De decir Yo no voy a coger Bueno No me lo comentó Pero yo creo que no No Este Yo por eso Hoy estoy agradecido Por la mujer Que Dios me dio Fiel Fuerte Nunca Si había momentos Difíciles Donde yo la veía Como que si Quería soltar la toallita Pero Pero no Siempre estuvo Lo más difícil Era Bueno Ella hubo tiempo Que si salía a trabajar Y hubo momentos Pues que yo así como estaba Cuidaba a los niños A los nenes ¿No? Y Honestamente Hoy en día Digo ¿Cómo lo hicimos? No sé Si te digo Lo único que sé Que fue la confianza La fe en Dios Y creímos Porque A través de eso Nosotros vimos milagros Cosas que a veces Como dices tú La gente no aprecia A veces Lo que tiene Y no se toma el tiempo Para decir Wow Tengo esto Tengo el otro Sino para decir ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo el otro? ¿No? Entonces Nos dimos cuenta Lo valuable Que es tener salud Que puedas caminar Que puedas hacer Tus quehaceres Puedas trabajar Claro Vamos al punto Que todos quieren saber ¿Cómo sucedió el milagro? ¿Cómo Dios lo hizo? Porque estamos hablando De una persona Que está tirada en el suelo No puede caminar Y prácticamente Tiene que alimentarse Como los animales En un bowl Tirado en el suelo Una imagen Que es exacta Difícil de imaginar ¿Cómo Dios lo hizo? ¿Cómo fue que sucedió El milagro de Dios? Félix Te comento Después de buscar Sobadores Quiroprácticos Neurólogos Y hacer todo Me operaron Y al operarme Esta pierna Y todo esto Me dolía No lo podía mover Cuando me operaron Se me quita el dolor De aquí Y me pasa al otro lado No podía doblar nada Hubo un proceso De tres a seis meses Pero nunca El neurólogo me dijo ¿Sabes qué? Necesitas otra operación Pero esta operación Es más grande Tenemos que abrir Todo Sacar todo Quitar los discos Por acá enfrente Y poner dos discos Entonces él me dijo así Soy honesto Mejor Si puedes vivir así Vive así Porque puedes quedar mal Y no vas a poder caminar Así por lo menos Andas en muletas Puedes hacer algo Entonces Decidí no hacerme la cirugía Y empecé a aclamar Empecé a orar Señor Yo no creo Señor Yo creo que tú Me vas a sanar Y créemelo Eso fue de todos los días Todos los días Y de repente un día Fui con un sobador Me sobó A los tres días ¿Fuiste dónde? Con un sobador Alguien que te da Un sobador Que soba Eso como un masajista Como un masajista Ok Con un masajista Un sobador suena como Exacto Un masajista Tienes razón Un masajista Al que le llaman en México Un sobador Y este De ahí empecé a hacer terapia Y de repente Empecé a sentir Empecé a sentir Empecé a sentir El cambio Que el dolor ha cambiado Y seguí clamando Al Señor Seguí clamando Seguí clamando Y de repente Empecé a caminar Empecé a sentirme bien Empecé a Y lo que sí hice Es también Empezarme a cuidar Bajar de peso Que era lo que me recomendaba El neurólogo Cambiar un poquito Ya hacer un poquito De ejercicio Endurecer todo Lo que es la parte baja De la espalda Y cuidarme mucho Eso sí Me cuido mucho Si siento Hay cositas Que uno ya Con el tiempo va aprendiendo Que te hace daño Que no te hace daño Pero hoy en día Puedo hacer Casi todo O sea realmente Creí Creí que Dios Iba a ser un milagro Y hoy Félix Tú me ves Y la gente No me cree Qué bendición Porque Mira hay un gran aprendizaje En todo esto Que tú Estás diciendo Porque Normalmente Cuando nosotros Hablamos de milagro La gente espera Un milagro En una cruzada Espera un milagro Que alguien venga Le ore por él Y Y de manera instantánea Algo pase Creemos que Dios Hace eso también Pero en este tiempo Eso se ha usado mucho Para Como para manipular A las masas El hacer ese tipo De milagros Incluso hay personas Que hasta lo falsifican Ese tipo De milagros Algo que Para mí Es súper indignante Porque si yo Si yo creo Que Dios Hace los milagros De verdad ¿Por qué Voy a ¿Por qué Lo voy a falsificar? Si creo en un Dios Que lo puede hacer Realmente ¿Por qué Lo voy a hacer Yo de mentira Los milagros? Y la parte tuya Bien interesante ¿Por qué? Porque Los milagros No solamente suceden En los servicios En los cultos También suceden En los hospitales O sea ¿Por qué Lo tuyo Es un milagro? Porque El médico Te dice La mayor probabilidad Es que tú termines Peor De lo que estás O sea Se puede hacer Pero es casi imposible De que tú termines bien Y que Dios dirige Ese proceso Para que tú termines bien Es también una obra de Dios Es también un milagro De Dios O sea Dios también lo hace A través de los médicos Los milagros Hay una película hermosísima De un actor mío Que me encanta El apellido Dwight Algo así Un apellido raro Con W Se llama Manos milagrosas No sé si la has visto Que es un doctor Que opera a un niño Que tiene una condición En el cerebro Que es imposible Nadie podía hacerlo Y él a través de la oración Orándole a Dios Dependiendo de Dios Buscando de Dios Encontró una solución Para salvar a ese niño Y así también suceden Los milagros ¿No? Según tengo entendido Con tu esposa También pasó algo interesante Sí Félix Fíjate Te comento Antes de cambiarlo A lo de mi esposa Sí Y para los que nos están Escuchando Yo creo que va a ser Cosa importante Para mí fue Una bendición Poder Y yo les Les invito A que cuando estén así Lean la palabra Yo me fascinaba Cuando leía Los evangelios De los milagros Que Jesús hacía El de la mano seca El paralítico Y yo leía Señor Señor si tú lo hiciste Yo lo creo Lo vas a hacer conmigo Y siempre fue esa Creer 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 Y aunque decían No vas a caminar Y no Y todo no Yo decía Señor Todo es posible Para el que cree Y hoy Podemos estar aquí sentados Y yo estoy contento De lo que Dios ha hecho Yo estoy agradecidísimo Párate Ponte Ponte un momentico Ponme ahí La amplia Al favor Para que la gente sepa Que no es un bulto Que Dios lo hizo Amén Y tú puedes saltar Tú puedes saltar Sí Da un saltico Da un saltico Ahí está Ahí está ¿Quién lo hizo? Cristo ¿Quién lo hizo? Amén Ahí está Qué bueno Según tengo entendido Con tu esposa También pasó algo interesante ¿No? Sí Posterior a lo tuyo Posterior a tu proceso Sí Félix Eso lo acabamos de pasar apenas ¿Apenas? ¿Fue reciente? Hace como un año Un año acabamos de salir De este proceso Este proceso que Dios Nos hizo pasar Con un propósito Sí Que yo lo creo Que Que es para fortalecer Nuestra Nuestra relación Ver la mano de Dios A otro nivel Creemos ahora sí Firmemente O sea No hay nada Que nos haga dudar Del poder de Dios En nuestras vidas Feliz Tremendo Tremendo Según tengo entendido Fue un proceso Como de cáncer Que estuvo pasando Y para ustedes Recibir la ayuda De un tratamiento Específico Necesitaban una cantidad De dinero X Pero había un problema Ahí ¿Tú me puedes comentar Cuál fue ese problema? Sí Pues bueno Tendríamos Que tendríamos En el proceso Cuando nos dijeron Tendríamos que vender todo ¿No? Para alcanzar esa cantidad Vender todo Y tal vez Tú sabes Que cuando Estás en una necesidad A veces la gente Aprovecha Como para ofrecer Menos de lo que vale Claro Claro Porque te están viendo La necesidad Y pues Yo estaba dispuesto A vender todo ¿No? Todo Y que Dios El negocio Que nos permite tener Pues dejarlo Y empezar de cero O sea Pero lo más importante Era pues Creer que Dios Iba a hacer el milagro Fue un proceso Difícil Félix Mira Raúl El mayor milagro Que yo veo En todo tu proceso Tanto tuyo Como tu esposa Es el nivel de honor Que ambos Que ustedes dos Manejaron En ese proceso Porque aún Ella viéndote Prácticamente en el suelo Paralítico Teniendo que Tomar tus alimentos Como si tú fueras La mascota de la casa Y tú viéndola a ella También en una situación Precaria Sin Tú que estás esforzado Tanto por tal vez Conseguir cosas materiales Arriesgarte a perder Todo eso ¿Verdad? Por salvar su vida ¿No? Yo veo mucho honor Mucha lealtad Que en este tiempo Este escaso La misma Biblia dice Que los potes de los días Se traicionarán Hermanos con hermanos O sea Las constantes traiciones También son parte De las señales del fin De que el fin está cerca Y definitivamente Yo veo una De una demostración De honor Y de gratitud Y de lealtad Muy grande en ustedes Porque a cada uno Le tocó Y pudo tomar La decisión De decir Mira Tú podías decir Mira Yo he trabajado Demasiado Por la cosa Que he conseguido ¿Por qué tengo Que hacer esto? O ella pudo decir Mira Yo no me casé Con un hombre Así en esta condición Yo no me casé Para pasar esto Y podía tomar Y podía tomar la decisión De abandonarte Pero ambos De forma resiliente Se mantuvieron juntos Mantuvieron la familia Mantuvieron la relación Y yo creo que eso es Digno de honor Y eso también En este tiempo Donde hay tanta deslealtad Y tanta Y tan poca gratitud Para mí Eso es un milagro En este tiempo Es difícil ver ese nivel De honor Y de lealtad Así que yo te felicito Mi hermano De corazón Por tú mantener Esa actitud En medio de ese proceso Bueno Y pasa todo esto Pero también Vienen los premios De Dios Y Dios te permite Iniciar una banda La banda Gracias y poder Cuéntanos Cómo sucedió eso Sí Tenemos años Anhelando Nos gusta cantar Estamos en nuestra Iglesia local Y por mucho tiempo Félix Estuvimos Tocando allá Puertas Y músicos vienen Músicos van Pero Nosotros hemos Perseverado Hemos creído Hemos Trabajado Para Para ir mejorando Poco a poco ¿Verdad? Y hoy Dios nos permite Tener la banda Gracias y poder Y parte de Jonathan Díaz Que es el pianista Es Es productor Y estamos trabajando Hoy en día Ya vamos con el cuarto disco Félix Cuarto disco Cuarto disco Cuarto disco Pero según tengo entendido En este cuarto disco Hay incluso Como un tema De Hay un sonido De Grammy Y de todo En este cuarto disco Eso es cierto Si andamos ahí Que Dios nos abrió Las puertas Y pudimos Meterlo ahí ¿Verdad? Meternos en la lista De los Grammys Y estamos Ahí esperando A que Dios haga algo ¿Verdad? Pero nuestra Intención más Es Que poder Ver La gente Ministrada A través de las letras De las canciones Que Dios toque su corazón Tremendo Que Dios alcance A través de las canciones Como a mí La verdad Yo fui alcanzado Por alguna canción Que escuché Tremendo Escuché una canción De Renuévame Y yo decía Sí, sí, claro Y la cantaba Y la cantaba Y ya de repente Como de Estar en el suelo Tirado A ver tu nombre En la lista De los Grammys Me imagino Que la sensación Tiene que ser impresionante Pero más aún Viviendo Ese proceso Tan cerca Con tu esposa Ese proceso De enfermedad ¿Qué enfermedad Específicamente Tenía tu esposa? Cáncer en la cervix Tenía cáncer En la cervix Wow Es tremendo Es tremendo ¿Algún momento Difícil Duro Que tú dijiste Bueno Aquí Dios Tiene que meterse En ese proceso Con tu esposa? Sí, fueron muchas Fueron momentos Difíciles financieros Fueron momentos Difíciles Donde Donde tendríamos Que creer Por ejemplo Una de las cosas Difíciles Fue cuando nos dijeron La cantidad Que necesitábamos Para empezar ¿Qué cantidad era? El tres cuartos De un millón de dólares Para empezar el proceso ¿700 mil dólares? Sí, sí Wow Y en eso Tú sabes Que a veces Vienen cosas Que a veces Yo lo veía Como que el enemigo Metía Cosas que No hacían sentido Como una de ellas Bueno Si quieres Una de ellas Era de que Te tienes que divorciar Y así de esa manera Podemos ayudarte Con ¿Cómo así? Con la ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí Hay ayudas Pero entre esas ayudas Por el Por el negocio Que yo tenía Me decían No te podemos ayudar Al menos Que tú te divorcies Y digas Que ella Es madre soltera O la otra O sea El gobierno La podía ayudar Si ella fuera Madre soltera Exacto Pero estando casada Contigo Era tú Que tenía que tomar Wow Entonces en eso Yo por medio De los clientes Que tengo Que son de otros De otros países Ellos me decían Hazle como yo Yo tengo dinero Y dije Yo no voy a pagarle Nada a nadie Me divorcié Y me puse En un apartamento Y así hazle Decía yo No Yo entre mi verdad En mi pensamiento No señor Eso es mentir No lo voy a hacer Y venía otro Y me decía Mira allá en Miami Yo tengo mi casa Ya te ayudan Vete para allá Y otro Pues mándatela Para México Pero Pero siempre Confiamos en Dios Incluso Yo estaba pensando Ir a México Y le comenté A un cliente Oye voy a ir Mi esposa tiene esto Y voy para México Me dice Oye Tú estás bien de la cabeza Mucha gente Yo de mi país Quiere venirse a atender aquí Y tú te quieres ir a México Claro, claro Y en eso En la segunda ocasión Me dijeron Ey Te vamos a ayudar Pero te tienes que divorciar Wow Yo dije No señor Yo no me voy a divorciar Vamos a vender todo Vamos a juntar lo que podamos Y no me importa Empezar de cero Wow 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 Y es Como Dios Vean Se fiel en lo poquito En lo mucho Te pondré A los tres días Tuvimos la bendición De ir con otro especialista Donde nos Ellos dijeron Aquí tenemos una ayuda Y solamente tú vas a pagar 12 mil dólares por mes Y el resto Lo va a cubrir Esta organización Wow Pero Imagínate Sigue siendo mucho 12 mil dólares al mes Es mucho Es mucha plata Pues Lo impresionante es como Cuando tú Trates de hacer lo correcto Delante de Dios Siempre te abre puertas ¿Tu esposa Cómo estuvo en ese momento? Cómo tú la viste? Fue difícil Ella perdió Mucho peso Podías notar su piel Sus huesos O sea, de cuenta Alguien de los que Están como niños Que tienen desnutrición No se podía ver Porque todo No comía Pero ¿Sabes qué, Félix? Una de las cosas Que me Yo nunca Me quebranté Delante de ella ¿Verdad? Siempre En mi cuarto Solo Ahí Yo derrababa mis lágrimas Delante de Dios Y le decía Aumenta mi fe Dame la fuerza Dame la fortaleza Pero una de las que Sí me dejaron Impregnada Cuando mi esposa Me agarró la mano Y me dijo Solo te pido un favor Me dijo Te encargo a mis hijos Cuídalos Me dijo Ahí es donde me pegó Y yo me tuve que hacer fuerte Y decirle Que no confías en Dios Tú no te va a pasar nada Vas a estar sana Tranquila No, no Ni digas eso Después te vas a Te vas a arrepentir Y otra tarde Te vas a arrepentir Imagínate que aparezca con otra No, no, no Nada de eso Tú vas a estar sana Y tú vas a estar sana Y siempre le decía esto Yo miraba su cuerpo Y físicamente Y humanamente Yo decía Se va mi esposa Pero espiritualmente Creyendo en Dios Decía Mi esposa va a estar bien Mi esposa va a estar bien Mi esposa va a estar bien Y creímos Creímos El tratamiento Las quimioterapias Imagínate Félix Fueron 51 radiaciones Todos los días Y físicamente ¿Cómo quedó Luego de la quimioterapia? Si tú ves a mi esposa Hoy Ni siquiera piensas Que tuvo cáncer ¿Qué? ¡Wow! Si la miras Ni siquiera la gente Ni cree ¡Wow! Ni cree Fue un proceso Donde yo decía Ayer ella me cuidó Hoy me toca cuidarla Y eso Hizo que nosotros Nuestra relación Sea más fuerte Tenemos Tenemos ese gozo En Dios Tenemos esa fortaleza En Dios Y también con esto Aprendimos a que Dios Nos va a usar A otro nivel Para poder bendecir Ayudar Yo escuché Muchas anécdotas En esas De personas Mujeres Que sus esposos Las dejaban O al revés La esposa Lo dejaba O los trataban mal Ya no No me sirves No sirves Para nada Entonces Eso me pegó En el corazón Diciendo No como es posible Vamos a ir A enseñarles A hablar Desde el Evangelio Que Dios Pueda hacer un milagro También en la vida De Dios Félix Que tremendo Mi hermano El sentimiento Que tienes Al ver Que casi morías Tú Casi moría Tu esposa Y hoy en día Tienes la oportunidad De que el nombre Tuyo figure En el premio Más importante De la música El sentimiento Que te visita ¿Cuál es? Yo el sentimiento Que tengo ese agradecimiento Félix Y pues Que Dios haga algo Haga algo En nuestras vidas Con lo que nosotros Vivimos Que podamos ser De bendición Para otras familias Y nosotros Pues seguimos trabajando Seguimos trabajando Lo más importante Es que Dios Abre puertas También al ministerio Félix El ministerio De la alabanza Y la oración Y eso es lo más importante Que podemos confiar Incluso Hay un canto Que se compuso Un canto De victoria Se llama En este disco Que viene hablando De eso Cantamos victoria En medio de la tormenta En medio de la enfermedad Félix Viene un DVD Sí En vivo Un disco en vivo Que se grabó Aquí en Iglesia De lo alto Aquí mismo Estamos grabando Exacto Fue una bendición Tremendo Tremendo Mi gente Suscríbase a este canal Manténgase activo A todo este contenido Muchas bendiciones Muchas bendiciones